Así es como este sacerdote bendice a las personas que tienen síntomas de nuevo coronavirus, que estaban ahí en la clínica número uno del Seguro Social de Tijuana, Baja California. Las fotos son de lente del fotoperiodista Omar Martínez. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció que los médicos de su estado no tienen la seguridad suficiente para atender a enfermos de COVID-19. Dijo que están cayendo como moscas y acusó a la delegación del Seguro Social de ese estado de no ponerse las pilas. Juez ordena dotar de equipo médico a una doctora que atiende enfermos de COVID-19 en una clínica de Naucalpan en el Estado de México. Desde hoy en Ciudad de México y Estado de México habrá camiones seguros para llevar a los médicos a las clínicas y hospitales. Para hospitales de Ciudad de México se buscan 800 médicos que puedan laborar durante 90 días. Hay que prestar atención porque a partir de mañana un laboratorio privado hará pruebas a domicilio a aquellas personas que tengan síntomas de nuevo coronavirus, esto en el Estado de México, Puebla y aquí en la capital. Sedena y Marina suplirán las labores de más de 2.000 policías capitalinos que se fueron a un aislamiento preventivo. Rescata la Marina a 160 mexicanos que estaban varados en Argentina, Chile y Perú. Será este jueves cuando el presidente López Obrador presente un nuevo informe sobre el COVID-19 en México.